Los 4 mejores productos con pasta de almendras. Me encanta la crema de almendras sin azúcares añadidos de nut y meh. Es perfecta para mi dieta keto, y tiene una textura cremosa que me encanta. Además, no contiene gluten ni aditivos y es vegana, lo cual es fantástico para mi estilo de vida. El sabor es delicioso y la textura suave y cremosa. Además, me encanta que no contenga aceite de palma. Sin duda, seguiré comprando este producto y lo recomiendo a todos los que estén buscando una opción saludable y deliciosa para untar. He probado los deliciosos dulces de almendra de rarece, y la verdad es que han sido una experiencia divina. La textura suave y cremosa, el sabor exquisito a almendra y la presentación muy elegante, hacen de este producto el regalo perfecto para cualquier amante de la pastelería. Además, saber que están hechos con recetas tradicionales sicilianas le da un toque de autenticidad que se nota en cada bocado. Sin duda, repetiré la experiencia y la recomiendo a todos los amantes de los dulces artesanales. He probado los palitos de almendras en pack de un kilo de dorimed y me han sorprendido gratamente. Me encanta el sabor de estas almendras laminadas en trozos, ideales para utilizar en diferentes preparaciones culinarias. Además, el pack de un kilo es perfecto para tener siempre en casa y usar en nuestros postres, ensaladas o simplemente para picotear. Me gusta mucho que sean almendras plateadas, lo que les da un aspecto visual muy bonito. Sin duda, recomiendo estos palitos de almendras para añadir a nuestra dieta saludable y equilibrada. Probé el surtido de dulces típicos artesanos y fue una delicia. Las rosquillas de castaña eran firmes, y tenían un sabor a nuez tostada que me encantó, mientras que los almendrados eran suaves y dulces con un toque de canela. Las pastas de mantequilla y almendra eran deliciosamente crujientes y se desmoronaban en mi boca. Lo que más me gustó fue que eran auténticas y artesanales, sin conservantes ni químicos. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier amante de los dulces tradicionales. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.